Seguimos avanzando pues con los corredores originales Esto se llama detrás del billete Márquenle con pajera y dice Varias millas son las que recorro Sin flojera, atiendo mis deberes Responsables que me miren morros Aquí andamos detrás del billete Me ven por el 10 o tal vez en 10 Todo marcha bien hablando de negocio Son mi vicio y siempre me complazco Ay con qué y cómo mantenerlos Aunque muchos gastan en caballos Yo en mis perros pago por tenerlos Soy de USA, domino el inglés Pero les diré que me siento de rancho Me apodan Pallín, quién sabe de mí Sabe que le atoro y que valemos oro Y en el Rocky Point, Coyipe o el rol Y allá por Las Vegas ha puesto una feria Mi familia es lo más importante Pues por ellos le busco a la vida No me importa, gaste lo que gaste Soy feliz con ver los que sonrían Gracias a mi Dios, todo se me dio Y de la Torón desciende mi familia Una cana abriendo terreno Encillado por lo que se ofrezca Aclarando que no soy de pleito Pues la aporto como mi defensa Y si es para el sur, caigo pa' Cancún Whisky con Red Bull, a mí me desestresa Me apodan Pallín, quién sabe de mí Sabe que le atoro y que valemos oro Y en el Rocky Point, Coyipe o el rol Y allá por Las Vegas ha puesto una feria Detrás del billete a otro nivel ¡Eso!